Tengo el honor de presentarles a la licenciada Estela Ricotti, así que me permito leer parte de su hoja de vida. Ella es argentina, profesora de matemáticas y origamista, autora de artículos y publicaciones relacionados con la didáctica de las matemáticas en Argentina y España. Autora de libros en torno a juegos y origami. Profesora invitada a cursos y talleres en congresos internacionales presenciales en Italia, España, Perú y Argentina. Profesora invitada en talleres virtuales en Argentina, Panamá, Colombia, Chile, Paraguay, México y Bolivia. Convocada como traductora del italiano al español para origamistas italianos que han requerido conocimientos de origami y matemáticas. Y autora del libro Geometría y Origami, una fiesta con papeles para la clase de matemáticas, del cual ella nos estará hablando de su libro. Así que con nosotros la licenciada Estela Ricotti. Muchas gracias licenciada por acompañarnos al décimo come. Es realmente un gusto para nosotros tenerla aquí. Así que les cedo el espacio para escucharla. Bienvenida. Muchísimas gracias. Saludo con todo mi corazón a los hermanos de Honduras y les mando un abrazo muy fuerte desde Santa Fe, Argentina. Nosotros estamos en el otro lado de las Américas, pero tengo entendido que mucha gente de diversos países americanos o de habla hispana nos están acompañando. Así que bienvenidos y todo sea por una educación matemática que despierte la mente, que abra, que mejore la educación, que haga de nuestros países una fuerza más interesante, más creativa. Bueno, yo les cuento que mi preocupación por la educación matemática y para llevar a las clases algo que sea diferente, más creativo, tuvo que ver con el plegado de los papeles. Y entonces es así como empecé a descubrir que plegando papeles se podían hacer demostraciones de altísimo nivel, altísimo nivel. Entonces, miren, por ejemplo, aquí les muestro una cosa muy sencillita, muy sencillita. Miren, con apenas un plegadito de papel y que además ni siquiera tiene cola, pude hacer este octaedro. Miren lo que es esto. Nada. Nuestros países que no siempre en las aulas tenemos materiales accesibles porque son caros, el papel es el arma más poderosa. ¿Por qué? Porque nos permite crear, pensar y además pensar con las manos. Bueno, como les decía, la amorosa presentadora, sí, yo he trabajado mucho y entre otros libros tengo este de geometría y origami. Pero también hay un curso que se puede adquirir a través del Museo del Origami de Colonia del Sacramento, Uruguay. Después les muestro de nuevo. Y voy a trabajar con algunas cositas que no están en este libro. Con ustedes habrá algunas cositas que son primicias, pero ya ven, en el libro y en el curso, plegamos el papel. A ver, esperen que les voy a mostrar. Ven, plegamos el papel y cosas que son absolutamente difíciles de poder interpretar en la práctica, con un pedazo de papel se hace absolutamente fácil. Bueno, entonces por eso es que se los recomiendo y por eso a mí esto me ha conquistado. Bueno, yo no sé si ustedes saben que construir algunas figuras, tanto poligonales en el plano como poliegros en el espacio, veamos uno. Esto, al finalizar el taller, ustedes van a estar en condiciones de hacerlo. Miren lo que les digo, miren lo que les digo. Van a estar en condiciones de hacerlo. Bueno, este no es un poquito más complicado, este no. Pero cositas como estas, o como estas, se realizan con figuras poligonales regulares. Y eso es lo que vamos a aprender a plegar. Un pentágono regular, que como ustedes saben, si yo les muestro un libro que tiene que ver con la divina proporción de Leonardo da Vinci, la construcción de un pentágono, es bastante compleja si nosotros la hacemos con regla y con paz. Yo no digo que no debamos aprenderla. Eso no. Yo digo que tenemos que aprender desde lo fácil a lo más complejo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aprender a construir un pentágono regular con un cuadrado de papel. Con esto y solo una tijera vamos a aprender a construir nuestro pentágono regular. Bueno, si ustedes me permiten ahora un segundito, voy a colocar el dispositivo como para efectuar. Damos vuelta a la cámara y así ustedes van a ver ahora mis manos. Vamos a quitar algunas cositas. Bueno, tenemos entonces... Ustedes dirán... Si mis manos se ven bien... ahí está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Un cuadradito de papel. Recuerden que con esto vamos a llegar finalmente a tener nuestro pentágono regular. Como primer paso, doy vuelta al revés y pliego de modo que tracemos nuestra base media. Ahí está. Primer paso, la base media. Ahora, si ustedes observan, tenemos aquí un rectángulo que si a este segmento, mejor dicho, si a este segmento le llamamos 1, esto corresponde a 1 medio. Bien. Y aquí tendríamos dos cuadrados pequeñitos de lado 1 medio, ¿verdad? Lo que tenemos que encontrar como primer recurso es el centro de nuestro cuadradito, el que está a nuestra derecha. Y procedemos del siguiente modo. Hacemos aquí un pequeño pliegue, pero no completo. Simplemente un pinch, una marquita donde correspondería el centro. Solo eso. Y ahora, una pequeña marquita donde se pueda cortar con la marca anterior. Es así como ahora, y yo se los muestro porque lo tengo acá listo, tenemos nuestro punto. Vamos a ver, entonces, qué hacemos con este punto. Miren, el procedimiento, sugiero que sea el siguiente. Vamos a realizar nuestro pentágono regular sin ningún tipo de explicación matemática como primer momento. Y después volvemos sobre él y hacemos todas las demostraciones. Es como para no perdernos en el camino. Bien. Una vez que tenemos ese punto, voy a continuar con mi papelito. Lo que hacemos, lo voy a marcar aquí, ¿verdad? Vamos a marcarlo con mi papelito. Entonces, vamos a llevar el vértice que tiene el papel cerrado, lo llevo hasta ese puntito, pero no exactamente. Lo voy a desplazar apenas pocos milímetros. Después yo les voy a explicar el porqué de todo esto. Bien. Ahora sí, lo que hacemos es marcar bien este pliegue. Miren ustedes, nos ha quedado un ángulo y este ángulo corresponderá a un ángulo central de nuestro pentágono regular. Aquí tenemos otro. ¿Se lo ve? Vuelvo a mostrar el plegado. Bien. Este ángulo que tenemos aquí en la parte superior, ¿ven cómo quedó el papel? Vamos a hacer ahora la bisectriz de ese ángulo. ¿Cómo la plegamos? De manera que, así, voy como acariciando el papel. Ahí está. He trazado la bisectriz del ángulo. No está muy preciso. Ahí está. Muy bien. Ya está. Vean cómo va quedando esto. Ustedes dirán, ¿y el pentágono dónde está? Paciencia, paciencia. Vamos a ver ahora. Esta semirrecta, la imagino como una semirrecta, que tiene origen en este puntito, que aunque no lo crean, este puntito, ¿saben qué es? Es el centro de nuestro pentágono regular. Ahora, vamos a llevar este borde, esta semirrecta, a que toque el borde, o sea, la semirrecta del ángulo que acabábamos de plegar. Ahí. ¿Lo ven? Ahí está. Miren ustedes cómo nos va quedando. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que ya a nuestros ojos se nos muestra la congruencia de los ángulos que quedaron plegados. Miren qué cosa mágica. Vamos a dar vuelta ahora. Y de este ángulo que tenemos en la parte posterior, también vamos a trazar la bisectriz. Nos ayudamos un poquito. Si tienen uñitas, se ayudan con las uñas, con los dedos, ahí está. Y si hacemos la bisectriz como cosa absolutamente curiosa, van a darse cuenta que todos los ángulos son efectivamente congruentes. Vean el que quedó arriba, el que quedó más abajo, el otro, el otro y el otro. Veamos qué está pasando. ¡Oh, caramba! Miren ustedes. Aquí me quedaron 10 ángulos que rodean este punto que resultará el centro de nuestro pentágono regular. Pero volvamos a nuestro plegado. Volvamos, volvamos. Quiere decir que si los 360 grados de nuestra circunferencia fueron divididas en 10 partes iguales, teóricamente cada uno de estos debe valer 36 grados. Bueno, entonces pliego como si fuese un abanico. Ahí está. Bien, ahora llegó el momento del corte y con él la magia. ¿Saben por dónde vamos a cortar? Exactamente donde marca este borde. Aquí. Y ahora, a cortar se ha dicho. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! Nuestro pentágono regular está listo. Miren qué fantástico. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿es realmente regular? ¿Hubo que hacer algún ajuste? ¿Y cuál es la razón por la cual esto funciona tan bien? Bueno, yo quisiera saber si hasta este momento todos han podido obtener su pentágono regular. Aquí me dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que ya, que ya, perfectamente. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Listo! ¿Están dispuestos ahora? ¡Excelente! Dicen por aquí. ¡Fantástico! ¡Sí! Bueno, por lo visto, está funcionando muy bien. Son fantásticos, son muy inteligentes, son brillantes. Ya van a ver cómo el origami los va a conquistar definitivamente. Miren, para que se sigan entusiasmando, yo les voy a mostrar. ¿Ven este icosaedro? Ya mismo lo desarmo. Miren con qué facilidad lo desarmo. ¿Y saben por qué lo desarmo? Porque quiero mostrarles, quiero mostrarles que aquí, aquí hay dos pentágono. Ya lo desarmé, ya lo desarmé. Miren, miren. Bueno, quiero mostrarles esto, que si ustedes colocan un pentágono y al otro le hacen el giro correspondiente, bueno, son de distinto, de distinta medida, a ver, a ver, a ver, casi, casi. Entonces, al otro lo colocan de esta manera. ¿Ven? Así que, el que está arriba, el que está arriba, le doblan el vértice. ¿Ven? ¿Ven? A ver si se ve. ¿Ven? Entonces, les queda doble. Mantienen los pliegues y aquí les queda disponible un bolsillito, ¿ven? Para que una pieza con la otra se ensamblen. Ya van a ver cómo van a tener el entusiasmo necesario como para poder construirlo. Fíjense. ¿Ven? Ahí va. Lógicamente, como el que resulta es un icosaedro, hay que hacer tantas piezas como vértices tiene el icosaedro. Por lo tanto, serán veinte. Cinco, perdón, doce, doce. Son uno y cinco son seis y otros seis son doce. Pero, como cada pieza lleva dos pentágonos, tendrán que construir veinticuatro pentágonos para hacerlo. Y cuando ustedes lo tengan, entonces van a plegar en montaña, porque así se dice, cada uno de sus pentágonos, así, aquí, en montaña donde corresponde al vértice. Y en valle, la parte que corresponde a la apotema. Ahí vamos, ¿ven? Entonces, ya van a quedar sumamente entusiasmados, como para hacer sus piezas y logran este icosaedro magnífico. Vieron que esto, yo no les puedo decir, la felicidad que causa en las aulas. Es una cosa preciosa. Bueno, ahora va la explicación matemática de por qué llegamos a lo que se llega. Quitamos esto y vamos a este procedimiento. Aquí me mandan unas caritas con unos amores. A ver, ¿cuál es la diferencia entre... Ahí no alcancé a leer la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre qué? ¿Me la puede completar, por favor? Así se la respondo. Dice, ¿cuál es la diferencia entre pliegue de montaña y de valle? Sí, ya mismo. Cuando yo tengo el pliegue hacia arriba que simula una montaña, se llama montaña. Si yo lo miro del otro lado, se llama valle. Ahí está. Y en el caso de nuestro pentágono, en montaña son los que tocan a los vértices. ¿Ven? Estos son todos montaña. Y aquí, en valle, los que corresponden a las apotemas. Valle. Claro, si yo lo miro del otro lado, se invierte, ¿verdad? Pero me interesa de esta manera. Bien, ya están en condiciones de hacer ese maravilloso icosaedro, ¿eh? Y me encantaría que después, cuando tengan su tiempo, me envíen fotos. Me va a encantar. Bueno, vamos entonces a la explicación matemática de lo que acabamos de realizar. Yo acá tengo preparadas algunas cositas. Cuando nosotros... ¿Se acuerdan que yo les dije que teníamos nuestro cuadrado de papel? Opa, opa, ¿qué pasó? Cuando nosotros tenemos nuestro cuadrado de papel, si nosotros a este segmento le llamamos uno... A ver un momentito. Cuando a este segmento le llamamos uno... Bueno, y queremos ver cuáles serían los segmentos, las medidas de los segmentos que me puedan ubicar este punto, entonces pienso, si yo hago la base media, esta base media también vale uno. Ahora, este punto, como estuvo ubicado exactamente en el centro de este cuadrado, aquí, recuerden que si yo tengo aquí una diagonal del cuadrado, este punto es centro de simetría, ¿verdad? Y si aquí tengo una base media, aquí también tengo un centro de simetría. Bien, quiere decir que este puntito está ubicado a una medida que corresponde a un cuarto del total. Un cuarto. Pero aquí también tenemos un cuarto, con lo cual este segmento corresponde a tres cuartos. Bien. Ahora, veamos otro detalle. Si yo acá considero un segmento que vaya desde este vértice a este otro, lo vamos a dejar así. Bueno, le podemos decir que este vértice se llama A, este B y este C. Por lo tanto, aquí lo que me quedó construido es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro detalle. Cuando yo llevo el punto A sobre el punto C, que es lo que hicimos al principio y después plegamos, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, miren, se los voy a mostrar en otro papelito. Si yo llevo un punto sobre otro, así, y miren lo que hago. Para poder llevarlo, lo hago con una aguja, pincho, y acá pincho. Ahí está, miren qué fácil. Entonces, lo que logré es un pliegue, y es lo que yo hice acá. Es lo que yo hice, este pliegue. Ahora, ¿qué clase de pliegue es este? ¿Qué cosa matemática está sucediendo aquí? Algo fantástico. Esperen que busco una reglita. Una reglita. Ahí estamos. Acá, lo que yo he logrado es exactamente un segmento AB, y el pliegue, este que realicé, es el eje de simetría del segmento AB. ¿Lo ven? Por lo tanto, si es eje de simetría, es la mediatriz del segmento AB. Lo cual nos está hablando de que acá tenemos un ángulo recto. Vayamos considerando todos estos detalles. ¿Por qué tengo preparado este papelito así como cortado con los dedos? Como para dar la imagen de que el plano es infinito. Esta es la idea. Entonces, tenemos la idea de que esta es la mediatriz, y aquí esta recta es infinita. Ahí lo tenemos con un pliegue. Bien. Continuamos entonces con nuestro pentágono regular. Cuando hicimos este trabajo, lo que hemos encontrado, se los muestro acá más prolijito, es la mediatriz del segmento AC. Ahí está. Ahora, pero nosotros teníamos nuestro triángulo rectángulo, del cual nos interesaba conocer este ángulo central. ¿Cómo lo calculamos? A ver, a ver, a ver. Se los muestro acá y ensucio un poco el papel. Este ángulo es el que queremos conocer. Ese. Ahora, vamos a tener que hacer un caminito como para poder llegar al cálculo de este ángulo. ¿Cómo podemos lograrlo? Muy sencillito. Si nosotros ya tenemos que este segmento es conocido, y si tratábamos con un papel de 15 por 15, este segmento es la cuarta parte, por lo tanto nos va a dar 3 centímetros con 75. Y este otro segmento nos va a dar 11 centímetros con 25. Bueno, ahí lo hago un poquito desprolijo y acá lo tengo un poco mejor. Quiere decir que de este triángulo ABC conozco ambos catetos. Si yo conozco los dos catetos, es muy sencillo llegar al valor del ángulo A, o sea, este. ¿Verdad? Ese ángulo A. ¿Cómo hago? Por la tangente del ángulo A. Entonces, ahora seguimos haciendo un poquito de cálculos. y nos vamos a meter con la trigonometría. Vamos a ver. Entonces decimos que si a ese ángulo lo llamamos alfa, decimos que la tangente de alfa, como ustedes quieran, podemos hacer con las fracciones o con la medida de los papeles, ¿no es cierto? Decimos 3,75 centímetros sobre 11,25 centímetros. O lo que es igual, un cuarto sobre tres cuartos. Muy bien. ¿Cuánto nos va a dar esto? Nos va a dar 0,333 y así. O sea, periódico 3, ¿verdad? Entonces, ya estamos en condiciones de usar nuestra calculadora. Aquí la tenemos. Y entonces decimos, si yo tengo 3... Hay que prenderla antes, ¿no? ¡Epa! Muy bien. Entonces, tengo que buscar la inversa de la tangente. Yo no sé si ustedes alcanzan a distinguir que me da 18 grados, 26 minutos, 5 segundos. ¡Ajá! Eso es un buen dato. 18 grados quiere decir que si yo aquí, aquí tengo 18 grados y un poquito más, este ángulo va a ser el complementario. O sea, este ángulo le va a faltar un poquito para los 72 grados. Y si lo recuerdan, ¿qué es lo que hicimos? Después hicimos la biceptriz, con lo cual obteníamos un ángulo mitad. O sea, lo que nosotros queremos lograr es un ángulo aquí de 36 grados. Acá, y acá. Por lo tanto, este sí o sí debiera ser de 72 grados. Con lo cual, debemos hacer un ajuste para que este resulte de 18 grados. ¿Cómo hacemos el ajuste? Ustedes se acuerdan que hoy yo les dije hagan un pliegue después de haber obtenido este punto y desplacen un poquitito, ese poquitito, ese poquitito, ¿saben de cuánto es? De 3 milímetros. ¿Cómo lo hemos logrado? Porque si yo quiero hacer que ese ángulo alfa valga 18 grados, entonces, y tengo los 375 centímetros, y aquí debo hacer una modificación para que me salga más exacto, ¿eh? Entonces, acá resuelvo esta cuestión, y esta X va a ser igual a los 375 centímetros dividido la tangente de 18 grados, o sea, digo, 18 tangentes, que corresponde a 0, 32, como aquí el número es 3249, vamos a aproximar a 5. Entonces, de esa manera, aquí me queda un aproximado de 11 centímetros 54, para, ven que hay una modificación aquí, de 3 milímetros, miren, yo acá tenía un 2, y acá me da un 5, ¿lo ven? Yo quiero saber si hasta aquí vamos bien en los aspectos matemáticos. Quisiera que me respondan. Bueno, no está claro, dice Amilcar, que sí, interesante, estamos bien, seguimos, bueno, entonces continuamos. Bueno, como que ya prácticamente a este tema ya lo tenemos concluido, porque se los muestro un poquito mejor, más prolijito, vean, entonces lo que hicimos fue esto, y cuando nos tocaba hacer, miren, ven que yo hice la modificación, ven donde tengo el punto, y ahí lo he desplazado los milímetros correspondientes, entonces, acá, que era de 11,25, ya quedó de 11,54, ven, entonces, hice la corrección, y una vez realizada la corrección, entonces, ahí sí, pliego, vuelvo a plegar, vuelvo a plegar, y este borde es el que va a quedar marcado, yo aquí no lo he cortado, porque quería que ustedes vean cómo resulta nuestro pentágono regular en la hoja sin corte, muy bien, entonces, en origami tenemos figuras como esta, yo se las voy a desarmar para que ustedes lo vean, ay, 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 no se asusten, no se asusten, miren, ven, es un pentágono regular, en el cual se logra otro, se logra otro, y después se hacen los pliegues, miren, qué cosa linda, miren, qué bonito, miren, qué bonito, fin, ahí está, bueno, también quiero mostrarles, bueno, esta es otra, un poco más chiquita, quiero mostrarles que si ustedes hacen un nudo, con una tirilla de papel, lo que obtienen es un pentágono regular perfecto, esta demostración hoy no se las hago, pero esto es demostrable, y sale perfecto, bueno, esta es una flor, les voy a mostrar otras, esta es una flor de mi creación, que lleva el nombre de mi nieta, y les muestro, yo la desarmo, la desarmo, para que ustedes vean, esta flor se llama Sofía, la he creado por mi nieta, y ya ven, ven que es un pentágono regular, que, plegado, se puede obtener esta cosita tan buena, miren que bonita es, mi nieta es mucho más bonita que la flor, por supuesto, y la abuela está contentísima con ella, bueno, ven, es un pentágono regular, bien, entonces, quisiera saber si quedó alguna duda respecto de esta, porque vamos a pasar ahora al siguiente contenido, si es que tenemos tiempo, ustedes dirán, ustedes dirán, los escucho encantadas, los escucho encantadas, porque ahora lo que vamos a resolver es otra cosa, guau, que genial, dice, miren, vamos a resolver el teorema de Pitágoras, sí, señores, bueno, yo les muestro un teorema de Pitágoras de lo más raro, ¿por qué? porque esto que ustedes están viendo, que son papeles recortados y pegados, corresponden a una demostración que hizo el genial Leonardo da Vinci, donde se encuentra esto, está en el Museo del Lourdes de París, ahora París lo tiene a Messi, pero antes tenía en su museo el teorema de Pitágoras, observen ustedes cómo si nosotros sabemos que nuestro teorema dice que en un triángulo rectángulo el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos Leonardo hace una demostración visual vean ustedes yo tomé estos plásticos translúcidos en los que se puede cubrir observen ustedes se pueden cubrir los dos cuadrados más dos triángulos ahora si yo muevo si yo muevo esto veo que aquí cubro además de los dos triángulos el cuadrado grande que me dice esto que estoy cubriendo las mismas áreas estoy cubriendo las mismas áreas con lo cual la suma de los cuadrados verdes me va a dar exactamente el cuadrado rojo vamos a ver ahora cómo podemos construir estas piezas plegando papel van a tomar para ello bueno esto que les decía es lo que nosotros vamos a reproducir con los papeles yo lo saco por aquí y traemos los papelitos miren yo les he solicitado a ustedes papeles de diversos colores ¿verdad? bueno con estos papeles de distintos colores lo que vamos a hacer son las piezas las piezas bien vamos a ver entonces aquí tenemos nuestras piezas ven tenemos los cuadrados estos y aquí el cuadrado de la hipotenusa ven como reproduje exactamente aquello de aquello que había hecho don leonardo lo ven entonces hacemos estas piezas y después esas piezas las podemos colocar así siempre que la coloquemos bien no como estoy haciendo ahora ahí está ven se cubre la misma área muy bien a trabajar se ha dicho primero primera cosa que haremos ustedes van a tomar un papelito quito por un momento quito por un momento era para que ustedes se anticipen y vean lo que uno llega entonces en una hojita bien cuadrada yo ya lo tengo plegado por los tiempos vieron entonces vamos a hacer no importa por dónde doy vuelta y hago una perpendicular a los lados supuestos abro para lograr ya tengo esta ya tengo esta la voy a marcar a ver si la marco esto ya está hecho bueno ahora yo tengo que encontrar este segmento que corta a la anterior en forma perpendicular pero que acá se me arme un cuadrado entonces que utilizo la propiedad de la diagonal del cuadrado hago aquí con cuidado y aquí una marquita tic 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 por esa intersección es donde efectuaré el plegado ahí ya ven que yo no he usado escuadra ni compás ni transportador ni regla solo para dibujar nada más pero no uso nada eso es fantástico porque sin nada se pueden hacer maravillas y como en general nosotros adolecemos de pobreza ancestral en nuestras aulas y eso pasa en toda América entonces es donde tenemos que abusar nuestro sentido de la creatividad bien aquí ya tenemos nuestros cuadrados y acá tenemos dos rectángulos que haremos con ellos pues de esos rectángulos las diagonales de esta manera plegando ahí vamos esta no eh esta esta sí y aquí hago aquí hago la otra diagonal eso sí hay que trabajar con bastante precisión con lo cual nuestro sentido del tacto hace que aprendamos a pensar con nuestras manos maravilloso bueno ya tengo esto una cosa que quiero que vean es vean ven que aquí me quedó el cuadrado de un cateto el cuadrado es corto el cuadrado del otro cateto ahora me falta el cuadrado de la hipotenusa vamos a ver cómo lo resolvemos disculpe licenciada eh donald muñoz nos pregunta si el cuadrado pequeño es la tercera parte no es cualquiera porque la relación pitagórica se cumple siempre entonces yo no no le he dado ningún tipo de medida para nadie nada nada lo hace a su gusto y con lo que salga está respondida la pregunta nos comenta que sí y que muchas gracias bien bien entonces ahora hacemos lo siguiente tenemos que construir a ver con color verde vamos a buscar un verde superponemos porque lo que voy a construir es el cuadrado de la hipotenusa a ver si se ve voy a construir este entonces procedo del siguiente modo esto era lo que yo tenía a ver que me dice Oscar Cervantes me lo puede leer por favor claro la licenciada Oscar Cervantes nos dice considero que a pesar de recurrir al origami se percibe una fuerte concentración en el objeto matemático la costumbre didáctica y los efectos de discursos matemáticos escolar en mi caso también utilizo origami pero me centro en la construcción de la figura sin mencionar nada de matemática ya en un segundo o tercer momento es cuando problematizamos lo siento la construcción y ahí es donde emerge y se construye la matemática bueno muy bien agradecida con su aporte muchísimas gracias bueno pero le aconsejo que incursione en el origami se va a fascinar le puedo asegurar bien entonces dijimos que tomamos un mismo cuadrado o sea un cuadrado de la misma medida que el anterior y lo superponemos y allí ¿qué es lo que vamos a hacer? damos vuelta pero tenemos en cuenta esta parte de arriba ¿ven? esta parte de arribita entonces le hacemos un pliegue que coincida con esa parte de arribita como que lo lo repetimos al pliegue en el verde ahí vamos me quedo entonces este segmento será la medida del lado del cuadrado de la hipotenusa ya la tenemos a la medida ¿ven? ni siquiera necesito medir con regla nada está todo bien entonces ahora ¿lo ven? ahora doy vuelta y tengo algunos ángulos que son indicadores ¿por qué? porque este bordecito que es un cateto me permitirá me permitirá plegar de manera que se toque borde con borde y ahí vamos ahora hago exactamente lo mismo que se toque borde con borde que se toque borde con borde y ustedes van a ver bueno miren ¿sabe qué pasa? yo estoy plegando pero miro la pantalla y no miro mis manos acá me quedó un pequeño error aquí tenemos el cuadrado de la hipotenusa y ahora si estos son los cuadrados de los catetos ¿ven? entonces la cuestión es ver cómo la suma de estos dos me da este ajá bien así que ahora me queda construir las piezas que superponen esto y se harán de modo muy muy fácil vamos a ver de qué manera se realiza vamos a ver vamos a tomar el otro color ¿se acuerdan que yo les dije que teníamos que tener varios colores? muy bien tomamos el nuevo color y lo superpongo con mi con este cuadrado y por dónde pliego voy a plegar de manera que coincida con los pliegues con los pliegues de de aquellos de aquellas diagonales ven eso una vez que lo tenga entonces doy vuelta y encuentro el eje de simetría de esta de este hexágono no regular ven así y ya nos quedó listo el modelo que lo tendré que repetir muy bien para eso puedo hacerlo de nuevo o si ha quedado alguna duda entonces coloco el cuadrado encima reproduzco el pliegue de abajo vuelvo a reproducir el pliegue de abajo quito una vez que tenga esta figura doy vuelta y pliego exactamente por el eje de simetría que me permite esto tener una figura que se ve del mismo color de ambos lados bueno entonces ahora si vamos a ver cómo nos ha quedado vamos a ver yo puse de color amarillo acá arriba ustedes pueden encolar estas cositas y ahora sí decimos que la suma a ver un momentito que busco lo que yo tengo aquí escrito tenemos que a cuadrado más b cuadrado serían nuestros rojos ¿verdad? a por b sobre 2 sería uno de los triángulos amarillitos a por b sobre 2 otro de los triángulos amarillitos que es igual a c cuadrado c cuadrado y a por b sobre 2 a por b sobre 2 ahí está entonces si yo sumo de este modo me va a dar lo mismo que si sumo ojo porque acá yo tengo que hacer un giro ¿ven? pero hay que hacerlo bien ahí está muy bien y con esto entonces nos ha quedado demostrado nuestro teorema de Pitágoras en de modo visual es visual lo cual no quita que por supuesto trabajemos otras demostraciones con nuestros alumnos así que bien ahora vamos a dar vuelta a la cámara y vamos a estar disponibles para lo que ustedes deseen creo que hemos llegado a tiempo con la hora muchas gracias licenciada así que vamos a dar paso al espacio para las preguntas o comentarios tenemos muchos comentarios de muchos participantes de diferentes zonas del país así como de fuera del país así que voy a pedir a mi compañero Guillermo que haga lectura de algunos comentarios como no con todo gusto muchas gracias compañera Lorena y también muchas gracias a la profe Estela por el maravilloso taller como decía nuestra compañera Lorena casi todos fueron comentarios positivos y obtuvimos una pregunta en concreto que la pregunta la hace nuestro participante Cruz Florentino pregunta ¿dispone de algún canal en YouTube donde podamos reforzar sus extraordinarias creaciones? sí lo que lo que les puedo ofrecer es lo que les decía antes que es este curso completo que está a disposición a ver aquí el curso completo que está a disposición en el Museo del Origami que es www.museodelorigami.org barra cursos allí tienen 47 lecciones a su disposición tienen casi 7 horas de videos y una vez adquirido ya están digamos como quien tiene un libro en su biblioteca y allí se enseñan fracciones se enseña por ejemplo cómo obtener determinados ángulos de 60 grados de 30 grados cómo hacer un transportador con un papel cómo construir un hexágono cómo cómo hacer un cubo cómo hacer en fin son muchas horas y fue elaborado el año pasado durante toda la pandemia hemos yo trabajé prácticamente todo el año para que saliera ese curso y bueno se los recomiendo porque estoy orgullosa de él que va a ser muchas gracias profe bueno ya mandé yo el lugar que usted nos acaba de compartir pero más adelante también lo volveré a mandar Nel Domínguez nos comenta que fue un excelente taller desde Intibucá Intibucá y nos pregunta sus libros están disponibles en alguna página web no en página web no el libro el libro corresponde a la editorial Homo Sapiens de Rosario Argentina y creo que está en Amazon se puede buscar en internet y ahora francamente yo les digo el libro por lo que me enteré hace poquito estaba nuevamente agotado pueden insistir probablemente consigan alguno el el curso de el curso del Museo del Origami tiene muchas cosas del libro otras no pero tiene como más y además este lo que yo hago es lo que hice recién como decirles les muestro mis manos y construimos de esta manera bueno muchas gracias profesora y por lo demás quedan los aspectos positivos que estuvieron compartiendo Ingrid Sánchez desde Yucarán el Paraíso nos comenta que le encantó su explicación Nery Molina dice que cuando usamos origami para enseñar geometría los estudiantes tienen una mejor comprensión de términos geométricos Ingrid Rodríguez también comentó que fue una genial forma de entusiasmar a los chicos Dora Salazar del Progreso y Oro nos dice que es una admirable actuación de cómo conecta el origami con los cálculos y también por último tenemos que Julio Gómez comentó felicitaciones a usted está haciendo de mucho provecho este taller y nos lo comenta desde Villanueva Cortés Honduras y esos fueron los comentarios miren yo les muestro el origami es fabuloso ven ven esta esta que se hacen como como un tirabuzón son todos pentágonos que están anudados como como ese que les mostré antes como este nudo como este nudo ven pero aquí aquí lo que sucede es fantástico porque lo que pasa con las cadenas de ADN si en biología si en nuestro cuerpo las cadenas de ácido desoxirribonucleico tienen esta forma de de enroscarse que son las de los pentágonos anudados miren que cosa hermosa a mi esto me fascina que quiere que les diga me fascina miren que lindo muy bonito y para terminar profesor el último comentario lo hizo Oscar Cervantes desde México que dice que a los alumnos les llama más la atención la construcción de figuras de origami más no tanto la matemática a reserva de los problemas de que los problemas problematicemos lo siento de a la construcción entonces esos fueron todos los comentarios y preguntas por hoy y muchas gracias de nuevo por su participación bueno de corazón gracias a ustedes así que saludo a todos los que participaron con tan buena disposición y mi mi abrazo a través de ustedes a cada uno de los alumnos que después recibirán su enseñanza por lo tanto estoy abrazando a tanta pero tanta gente que eso me emociona muchísimas gracias muchísimas gracias y en nombre del departamento de ciencias matemáticas de la universidad pedagógica nacional Francisco Morazán y del comité organizador del congreso de matemáticas muchas gracias por compartir su experiencia y su conocimiento en este evento que es tan importante para la educación matemática de alturas así que a continuación vamos a presentar el diploma de reconocimiento que se le hará llegar por su aporte tan valioso a este décimo congreso de matemática educativa diploma que ha sido firmado por el vicerector académico por el jefe del departamento de matemáticas y la presidenta del comité coordinador del evento así que realmente muchísimas gracias licenciada por compartir este bello taller con nosotros muchísimas gracias de verdad me conmueve de verdad me conmueve gracias y que sigan teniendo el éxito que han tenido hasta ahora y Dios me dará la salud y la vida como para hacer después una visita quien te dice una visita personal a ese maravilloso país que es Honduras sería maravilloso que pudiéramos tenerla aquí ya lo creo ya lo creo gracias bien así que para finalizar hacemos un último anuncio a nuestros participantes les recordamos del llenado del formulario el enlace va a aparecer por medio del chat para que puedan hacer el llenado del formulario y les invitamos a que sigan pendientes en todas las actividades que aún hacen falta del congreso de matemática educativa para que podamos disfrutar de todas las actividades que tenemos preparadas feliz día a todos de todas las actividades de las actividades que nos oído de las actividades